Si las energías limpias no están libres de cuestionamientos, la construcción de la segunda planta solar más grande del país tiene la oposición de los vecinos. Alegan por la tala de especies nativas y la destrucción del hábitat de cóndores y pumas. El informe es de Ivonne Bastías. El informe es de Ivonne Bastías. Sin participación y sin el conocimiento de la comunidad. Esto no es energía verde. Aquí se desvalijó casi 300 hectáreas de un bosque que es el que tenemos que cuidar. Se hizo el ecocidio más grande de Chile, el más fuerte por decirlo de alguna manera. Los cuestionamientos apuntan a la planta de energía solar Meseta de los Andes de la empresa Zonedix. Las obras ya comenzaron en este terreno de 250 hectáreas en la comuna de Calle Larga, región de Valparaíso. Producirá 386.750 megawatts hora de energía limpia cada año. Pero los vecinos aseguran que cientos de árboles nativos fueron arrancados del lugar. Una de las mayores aprehensiones que nosotros tenemos ahora es que ellos tenían que reubicar todas las especies antes de comenzar la deforestación. Entonces nosotros queremos saber dónde están esas reubicaciones, dónde están los zorros, dónde están las lagartijas, dónde están los conejos, dónde están las aves, dónde están los captus, dónde está todo lo que ellos tenían que reubicar. El proyecto Meseta de los Andes está desde el 15 de septiembre de 2020 con resolución de calificación ambiental aprobada. Sin embargo, los vecinos afirman que no fueron consultados y tal como Denise, ingresaron observaciones al proyecto por el presunto daño a la flora y fauna. Acá tenemos zorros, tenemos cóndores que habitan cerca, los pumas cuando neva bajan un poco más. Si te das cuenta, atrás está todo el cordón cordillerano, precordillerano. Entonces, obviamente hay guanacos, hay un montón de especies que bajan hasta estas mesetas y que la empresa no las consideró. Entonces el SAC le dice a la empresa que ellos tienen que emitir un nuevo informe con las especies. Y ese es el informe que ellos nunca emitieron. Los vecinos dicen no sentirse escuchados y responsabilizan a la municipalidad de Calle Larga por no hacer las observaciones cuando se hizo la evaluación de impacto ambiental el año 2020. En otras palabras, nunca habría manifestado cómo esta planta fotovoltaica afectaría o beneficiaría a la comuna. El exalcalde Nelson Venegas reconoce la omisión y así la justifica. Es cierto que durante el proceso no se realizaron las observaciones en tiempo oportuno. Y esto se debe porque precisamente todo lo que tiene que ver con la aprobación se produce en plena pandemia. Cuando la municipalidad estaba cerrada, cuando todo el mundo, todos nosotros los funcionarios, las funcionarias estábamos totalmente dedicados al tema de la pandemia. El ex Edil asegura que una vez aprobada la planta fotovoltaica, el municipio apoyó el reclamo de los vecinos, pero no es la única crítica a su gestión. La Contraloría lo cuestionó por aceptar una donación de frazadas que la empresa realizó a la comuna mientras estaba en tramitación el proyecto. Lo de las frazadas fue también una pequeñez de carácter político de algunos, porque las frazadas nunca fueron entregadas a la municipalidad. Las frazadas fueron entregadas no por la empresa, sino que por los trabajadores de la empresa directamente a la gente. Algo tan puntual como una donación a adultos mayores de la comuna de Calle Larga no puede ser interpretada de la manera que algunos sí lo están haciendo. Frente a las críticas de impacto en la zona, la empresa Zonedix asegura estar trabajando siguiendo todas las indicaciones realizadas al proyecto, tanto por particulares como por organismos como SAG y CONAF, de acuerdo a la flora y fauna del lugar. Ya hemos iniciado relocalización de fauna en el proyecto como fase previa de preparación a la instalación de los paneles solares fotovoltaicos y se les depositó en los lugares que son similares a los que ellos estaban frecuentando en la zona donde se van a instalar los paneles solares. Claramente hubo cortes de especies que no son de conservación, la gran mayoría, y obviamente una obligación nuestra de producir el agua de la planta, una reforestación en áreas del entorno y en otras áreas distintas de donde está el proyecto. La respuesta no tranquiliza a estos vecinos que incluso presentaron un recurso de reclamación ante el Servicio de Evaluación Ambiental. No hay una efectiva preocupación ni protección de las especies de avifauna del sector y por lo tanto este recurso se puso porque precisamente la autoridad no consideró adecuadamente las observaciones ciudadanas que se realizaron en la tramitación del proyecto. Lo que parece más insólito es que la nueva administración del municipio de Calle Larga asegura en esta declaración que se enteraron por la prensa de la aprobación del proyecto energético. Culpan de ello al centralismo con que operan los servicios de Estado que daría nula participación a las comunidades, pero el Servicio de Evaluación Ambiental niega estas imputaciones. Incluso añaden que la municipalidad fue invitada a participar de la presentación del proyecto y de la visita en terreno. Nosotros no estamos en contra de la energía verde, nosotros estamos en contra de cómo se está haciendo porque es muy contradictorio querer energías verdes a costa de la deforestación de nuestro ecosistema. El Valle de la Concagua está golpeado por la sequía, por los monocultivos, por la gran minería, por el entubamiento de canales, es decir, hay un largo etcétera y este proyecto viene a agudizar la problemática medioambiental que nosotros tenemos en el valle y nosotros como ciudadanos no podemos permitir que estas cosas pasen. La energía que producirá esta planta solar no beneficiará directamente al municipio de Calle Larga, pero se espera que cuando entre en operación ayude a disminuir el precio de la electricidad en todo Chile. Sin embargo, promover la energía limpia o llamada verde no libra estos proyectos de los cuestionamientos de la comunidad que tienen derecho a plantear cuando su entorno...